Caminando en cubierta la vida Ay, amigo, no te mueves Cuídate de esa mujer Me traicioné a la ingrata No le des mucha importancia Que no te saldrá bien Es ingrata o si no andas Yo la conozco muy bien Si te dice que te quiere Si te dice que te adora No se lo temes bien Me recomiendo en tu ingrata Como de las meras falsas Que no tiene corazón En ella no culpo el alma Y la sangre entre sus venas Yo sé que tiene una piedra El hogar del corazón Y la sangre entre sus venas Es ingrata o si no andas Es ingrata o si no andas Yo la conozco muy bien Y te dice que te adora Y te dice que te adora No te lo debes creer Te recomiendo a esa engrata Como de las meras panzas Que no tiene corazón En ella no oculto el alma Ni la sangre entre sus venas Yo sé que tiene una piedra En lugar del corazón En lugar del corazón En lugar del corazón